Buenas, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Sé que varios han esperado años para que hable sobre este tema, y les pido disculpas por la espera, pero es que el guión original de este vídeo se perdió en el caos de mi vida cotidiana, y junto con él, información valiosa que lamentablemente no pude recuperar. Pero aquí estoy, listo para retomar lo que inicié hace casi 4 años. Antes de adentrarnos en el tema, quiero hacer una pequeña advertencia. Puede que algunos entren con expectativas algo altas debido a que en el vídeo anterior mencione que la saga X sufrió mucho más la americanización que la saga clásica, pero la realidad es que la historia americana de Mega Man X no es tan extravagantemente ridícula como la de su saga predecesora con los Robots Masters gobernando ciudadelas. Aún así, ¿saben qué? Considero que la americanización afectó mucho más las historias en la saga X. Ya que la poca cantidad de diálogos y la naturaleza más ligera de las historias clásicas permitían que las locuras del manual no afectaran demasiado la experiencia de juego. Sin embargo, en la serie X, cada detalle cuenta, y las sutiles modificaciones pueden tener un efecto bola de nieve, alterando la visión original que los creadores tenían en mente. Como podrán ver, la duración de este vídeo es de más de 40 minutos, y solo abarca la trilogía junto a los dos títulos de portátiles. Por si se lo preguntan, sí, los extremes son canónicos, los eventos de esa saga son referenciados en el X6, y hasta tienen su ubicación cronológica completamente definida en el compendium de Mega Man X. También me gustaría aclarar que ya tengo escritos en un guión los cambios en el X4 y X5, pero esos dos juegos por sí solos ya son 50 minutos. Por lo que, quedarán reservados para un futuro cercano, o lejano, dependiendo del éxito que tenga este vídeo. Así que ya saben, compartan, denle like, y dejen comentarios para que Youtube lo recomiende a más fans de la saga. Si el apoyo se hace evidente, subiré la segunda parte lo más pronto posible. Lo último que quería avisar es que, así como lo hice cuando hablaba de la saga clásica, en este vídeo usaré los nombres americanos de los personajes, y no sus nombres originales de la versión japonesa. Más que nada por comodidad. Dicho esto, no perdamos más tiempo y comencemos a hablar sobre los cambios americanos en la saga X. Creo que uno de los cambios más evidentes en la primera entrega de la saga, es la curiosa alteración en el poder entre X y Zero. Ambas versiones presentan ciertas comparativas respecto a la fuerza de estos personajes en dos momentos cruciales, pero con intenciones totalmente diferentes. El primero ocurre al inicio cuando Zero, después de salvar a X, le dirige unas palabras. Empecemos viendo lo que dice en la versión americana. X, no deberías esperar poder vencerlo, él está diseñado para ser una máquina de guerra. Recuerda, no has alcanzado tu máximo poder aún. Si usas todas las habilidades con las que fuiste diseñado, deberías volverte más fuerte. Puede que incluso tan fuerte como yo. Mientras que en la versión japonesa comenta esto. X, así como estás ahora, dudo que puedas derrotar a Sigma y los otros. Aún así, tú tienes un poder contigo que incrementa tus habilidades batallando. Con ese poder deberías volverte más fuerte. Incluso más fuerte de lo que soy yo ahora. Estoy seguro de eso. Y la segunda vez es cerca del final, donde Zero en sus últimos momentos nos dice esto en la versión inglesa. X, recibí demasiado daño. El sistema de autorreparación no puede con esto, mis fuerzas se están desvaneciendo rápidamente. Tu poder es mayor del que pensaba, quizás puedas destruir a Sigma. Y en la versión japonesa dice lo siguiente. X, lamentablemente, esto es lo más lejos que puedo ir. Tu poder ya ha superado al mío. Ahora quizás puedas vencer a Sigma. Esto es justo lo que están pensando damas y caballeros, X ya había conseguido sobrepasar a Zero desde el final del primer juego, y no solo eso, la rubia siempre reconoció que el protagonista lo iba a superar en cualquier momento dada sus capacidades. Aunque claro, esto solo aplica bajo el contexto del primer cuerpo de Zero, no el segundo, ya que este recibió diversas mejoras tras su reconstrucción, entre las cuales se incluye su famoso sable. Me parece hasta cierto punto lamentable que la versión americana se empeñara tanto en quitar todos los diálogos relacionados al verdadero poder de los personajes. Otro que se vio afectado por esto es Vile, quien, después de parcialmente reconocer la mejoría de poder del protagonista, afirma que no importara porque la raid armor que utiliza también fue mejorada. Lo que explica por qué Zero no pudo ganarle, considerando que al inicio tenía a Vile contra las cuerdas. Con respecto a las cápsulas del Dr. Light, estas apenas si fueron modificadas en la versión americana. La primera principalmente solo la alteraron un poco para darle un tono más épico en comparación al original, el resto dice prácticamente lo mismo. Sin embargo, hay una excepción en la que eliminaron todo el diálogo japonés, hablo de la cápsula que contiene el Hadouken. En la versión americana, el Dr. Light solo dice esto. Te daré un regalo especial. Ahora entra a la cápsula, por favor. Ni siquiera intentaron traducirlo pues en realidad es todo esto. Mira esto, ex. He estado forjando mi cuerpo. Con la gran cascada a mis espaldas, he estado entrenando duro. Oh, dije cascada, no Shogunato Edo. Pero eso no importa. Yo entiendo que adaptar el diálogo completo de la cápsula iba a ser complicado, ya que no se puede traducir de manera directa el juego de palabras con las cascadas. Pero podrían haberlo adaptado para hacerlo más general como justo hicieron posteriormente en la versión de iOS poniendo que su cuerpo se volvió tonificado por estar entrenando arduamente en unas grandes cascadas, en donde aprendió el Hadouken. Los diálogos restantes del juego tienen unas cuantas diferencias leves, pero como mencioné anteriormente, simplemente cambian la entonación de algo más serio y trágico a un tono más orientado a la acción acta para niños. Lo más destacado es la censura de palabras más crudas relacionadas con la muerte. Por ejemplo, se elimina completamente el diálogo de Zero pidiéndole a X que no se muera. O el momento donde Bile dice que la muerte de Zero fue en vano y que X tendrá el mismo destino. En cuanto al manual del juego, este fue completamente alterado en la versión americana. El manual japonés del título incluye una versión completa de la advertencia del inicio, y en esta extensión se menciona explícitamente a Wai. También se descartó por completo los perfiles con historia y datos de los 8 Mavericks, así como toda la información que había sobre X, Zero, Sigma, y Bile. Sin embargo, no todo fue negativo, ya que los norteamericanos agregaron el diario de viaje del Dr. Cain, una expansión de lore completamente original en la versión americana que relata los eventos anteriores a la revolución de Sigma, e inicia desde el momento en que Cain encontró la cápsula de X. ¿Qué tiene de especial esto? Pues resulta que a los japoneses les gustó tanto el diario de Cain, que la tradujeron a su idioma para la versión de PC de Mega Man X 1, y posteriormente la incorporaron al canon al agregarlo o al compendio de Mega Man X. Aunque con modificaciones evidentes para evitar incongruencias, como unos cambios en las fechas y la omisión de la mención de Zero como líder de los Maverick Hunters. Para concluir con Mega Man X, quisiera mostrarles que, al igual que ocurría con la saga clásica, la desinformación en las revistas también era un fenómeno común en la saga X. Por ejemplo, en esta intentan vender la idea de que el Dr. Cain creó a los 8 Mavericks basándose en unos planos nunca utilizados del Dr. Baili para crear robots más humanos. Además, afirman erróneamente que fue Cain quien creó a X, y al mismo tiempo te dicen que fue creado con el propósito de eliminar a los 8 Mavericks anteriormente mencionados. Ahora, adentrémonos en Mega Man X 2, les adelanto desde ya que es el juego cuya trama se ve más afectada por los cambios. En primer lugar, lo más evidente al jugar es que a diferencia de la versión japonesa, la traducción americana constantemente intenta ocultar que el cerebro maestro detrás de todo es Sigma. Pues cuando los ex-hunters hablan del pelón, lo hacen en pasado, sugiriendo que ya no existe. Mientras tanto, en la versión original, se menciona a Sigma en presente, indicando claramente que está vivo y coleando. Además, la versión japonesa incluye al calvo en la portada del título, así como en el manual. Y es que intentar ocultar su regreso para mí no tiene mucho sentido, porque al final del X 1 tenemos un mensaje del mismo Sigma diciendo que X solo gano temporalmente, y que volverá pronto para vengarse de él. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué X es considerado un cazador de clase B a pesar de haber vencido a Sigma? Digo, este último es mencionado como el Reploit más poderoso, por lo tanto vencerlo suena a que te darían inmediatamente el rango más alto, pero con X eso no es el caso. Esto se explica justamente en el manual japonés del Equip 2, donde se menciona lo siguiente. Aunque todavía no ha alcanzado el rango de cazador clase especial A, algunos especulan que podría estar muy por encima de esa clasificación. ¿Por qué simplemente no lo definían como un cazador de clase A? Bueno, esto se debe a que las clasificaciones no solo determinan cuán poderoso es un Reploit, sino también cuán eficiente es en las misiones. Debido a la personalidad misericordiosa de X, él siempre quedaba estancado en la clase B. Aunque es de mi agrado informarles que en algún punto después del X5, y antes de X8, nuestro querido X fue oficialmente ascendido a la clase especial A. Sigamos con el juego. En la introducción ambas versiones nos cuentan que medio año después de vencer al calvo, X aún está en busca de lo que queda de la rebelión. Pero hay una pequeñísima diferencia entre las versiones. En la americana, nos dicen que fueron a la fábrica por información obtenida por el Dr. Cain, mientras que en la japonesa no se nos especifica de dónde sacaron la información. Simplemente, los cuarteles dieron la orden de ir. Punto para la versión americana. Más adelante, cuando se nos presentan los tres integrantes de los X Hunters, en la versión americana parece que ya conocen a X, y la conversación entre ellos se siente más genérica, sin revelar nada del plan que tienen, simplemente la urgencia de apurarse. Esto suprime mucha información implícita de la versión original, donde es evidente que, aunque han oído hablar de X, es la primera vez que lo ven en acción, y cada uno muestra algo de su personalidad al reaccionar ante sus habilidades. Sergés muestra indiferencia y prefiere que sus subordinados se encarguen de vencerlo, Violet lo menosprecia, y Agile reconoce el peligro, sugiriendo atacarlo lo antes posible mientras tengan oportunidad. Además, mencionan que su plan incluye reparar un replay pero no tienen su chip de memoria, proporcionando una pista sobre la futura resurrección de cero en lugar de presentarlo como algo inesperado, como sucede en la versión en inglés. En el manual japonés se nos da un indicio de por qué son llamados Counter Hunters. Ya que todo parece indicar que este nombre no fue elegido por ellos mismos, sino que fueron los propios cazadores quienes les dieron esa denominación. La razón es que, en el último medio mes antes de los eventos del Equip 2, estos individuos consiguieron matar a más de un centenar de cazadores de alto rango. Información completamente pasada por alto al momento de cambiarles el nombre en la versión americana. Aquí comienza la masacre que los traductores, ya sea por falta de conocimiento o por no darle importancia, le hicieron a los detalles puestos adrede en la versión japonesa. En primer lugar, muchos a día de hoy no saben que el protagonista de la saga se llama únicamente X. No, Mega Man no es parte de su nombre, cosa que se deja implícito en la mayoría de juegos, e incluso Inafune lo dijo explícitamente hace 11 años atrás. X es simplemente X, y no Mega Man X. Además, la última creación de Light no sabe nada sobre su hermano mayor, Mega Man, y el Doctor se llevó el secreto de sus creaciones a la tumba. El holograma de Light en las cápsulas tampoco ha mencionado nada relacionado a los eventos del siglo XXI. Por lo tanto, aquel que sepa sobre Mega Man tiene que ser un personaje bastante importante, ya que de alguna forma tienen relación con el pasado de X o incluso con el propio Doctor. Un caso similar ocurre con el término Robot, pero eso es un tema para otro vídeo, solo quédense con que la palabra Robot cayó completamente en desuso en la saga X, y nadie la utiliza. Y uno de estos personajes que coincidentemente conoce ambas palabras claves, resulta ser Sergés. En su llamada al cuartel de los Maverick Hunters, se refiere a X como Mega Man, aunque con interferencia para que solo el jugador pueda entender la referencia. Al derrotarlo por segunda vez, se refiere a X como un robot anticuado. Lo que quiero destacar es que, debido a que la versión americana hizo que todo el mundo le dijera Mega Man a X y que la palabra Robot fuera más común, hizo que se les quitara todo el peso argumental que tenían. El propósito de ambos diálogos es hacerte entender que Sergés sabe mucho más sobre el pasado de X que cualquier otro personaje, lo que genera la obvia pregunta de cómo es que tiene esa información. Además, como si fuera poco, la traducción le resta el poquito desarrollo que tuvo el personaje, ya que antes de su comunicado que confirma la vuelta de cero, reconoce que fue un error encargarle la tarea de derrotar a X a sus subordinados, y que él y los otros dos ex-hunters tendrán que hacer el trabajo con sus propias manos. Continuando con los cambios de diálogos, al enfrentarnos a los ex-hunters para recuperar las piezas de cero, nos topamos con bastantes diferencias en lo que nos dicen antes y después de la pelea. Sergés, en inglés, antes de pelear menciona una unificación de quien sabe qué, ya que nunca nos lo explican. Violent, después de su pelea, en lugar de sorprenderse porque X es más fuerte de lo que pensó, vuelve a mencionar la dichosa unificación. Agile, en mi opinión, el caso más extraño de los tres, no te dice que te subestimó y que se preparará para la próxima vez que se encuentren, sino que saca su lado maloso y te dice que no vivirás para ver a cero de nuevo. Después de juntar todas las piezas y llegar a la base de los ex-hunters, toca batallar contra ellos nuevamente y por última vez. Aquí solo puedo decir que los diálogos americanos son demasiado extraños y sin sentido. Para esta comparación pondré primero la traducción en inglés y después la versión japonesa. ¿Qué? ¿Cómo es que sobrecargo mis circuitos? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Cómo puedes no entender mi poder? Como podemos ver en la versión japonesa, Violent ni siquiera se da cuenta de que fue derrotado por X, hasta que él empieza a explotar. Mientras que el diálogo americano de los circuitos es, curioso, pues en teoría podría ser una forma de vencerlo pero le resta muchos puntos a la hazaña. Después toca enfrentarse a Serges, quien dirá lo siguiente al ser derrotado. Esto es imposible. La profecía debe cumplirse. Voy a perecer aquí. Derrotado por el anticuado robot de Light una vez más. ¡Qué lamentable! ¿De qué profecía hablaba Serges en la versión americana? Nunca lo sabremos con certeza. Solo podemos teorizar que la profecía podría estar relacionada con la unificación, pero tampoco tenemos más información al respecto. Por otro lado, en la versión japonesa encontramos la base de una de las mayores teorías conspirativas del universo de Mega Man. Aunque a primera vista podría parecer que Serges, al decir una vez más, se está refiriendo únicamente a su segunda pelea contra X, la comunidad ha profundizado en esta frase, y teorizado que él una vez más, no alude al enfrentamiento previo con X, sino a que Serges ya había sido derrotado antes por otra creación de Light. Llevando a la conclusión de que Serges podría ser, en realidad, el mismísimo Albert A... El mismísimo Dr. Albert Wiley. Esta teoría ha ganado tanta fuerza que incluso el compendium of Rotman X la reconoce. No solo menciona la existencia de la teoría de forma explícita, sino que también señala que Serges se asemeja a un legendario científico loco que aterrorizó al mundo. Hasta el reconocido mangaka, Hitoshi Arida, creador de Megamix, y Gigamix, aportó con información importante sobre Serges en una página web relacionada con su manga, donde elaboró un perfil del Dr. Wiley. Al hablar específicamente sobre el científico en los juegos de Megaman, Arida afirmó lo siguiente. Aparece en casi todos los juegos relacionados con Megaman. En la serie X, aparece como Serges, un reploide con los recuerdos de Wiley. Es curioso como este comentario se complementa de cierta forma con una reciente declaración de un desarrollador de Megaman Equip 2, quien afirmó que Serges no es Wiley, sino su asistente. Como mencioné en un vídeo anterior, es posible que Serges no sea Wiley en persona, sino una máquina creada por él, que conserva sus conocimientos y que está destinada a asistir a Cero, la última de sus creaciones. Por lo que Serges estaría cumpliendo una función muy similar a la de la cápsula de Light Connects. Lamentablemente, todas estas referencias a Wiley fueron completamente omitidas en la versión americana del juego. Aunque hoy en día gran parte de la comunidad conoce la teoría, no es porque la hayan deducido o interpretado directamente a partir de los juegos. En realidad, la teoría se volvió tan popular y extendida que se dio a conocer ampliamente, llegando a ser parte del conocimiento común entre los fans. Ahora continuemos con la comparación de diálogos de Jim. No. No puede ser. Maestro, vengame. Imposible. Esto no puede estar pasando. Señor Sigma, por favor vénganos. Nada muy destacable aquí, salvo lo que ya mencioné antes de esconder a Sigma. Aunque es interesante como en inglés se siente más desesperado y piensa solo en sí mismo, mientras que el otro pide venganza para todo el grupo, dando a entender que sentía la presión de derrotar a X en nombre de sus compañeros caídos. Al llegar finalmente con Sigma, primero nos deja a Zero como obstáculo. En caso de tener todas las piezas, cuando el verdadero Zero llegue, Sigma en inglés le dirá que descubrió su secreto y que está destinado a seguirle. A lo que Zero redobla la apuesta respondiendo que quizás, pero él no le agrada. Mientras que, en japonés, Sigma le pregunta por qué se le opone cuando su verdadero enemigo no es él. La respuesta de la rubia simplemente es que es porque él no le agrada. Es casi cómica la obsesión de la traducción americana por introducir profecías y destinos para terminar dejándonos con más preguntas que respuestas. Si no conseguiste todas las piezas de cero, después de hacerlo recuperar la memoria a golpes, este dirá que lamenta los problemas y se irá a destruir la computadora principal. La reacción del examericano es bastante memeable, ya que le dice que se cuide porque no tiene tiempo para volver a armarlo, quedando un poco grosero en comparación con el japonés, que se preocupa bastante y le pregunta si pretende volver a morir. Cuando finalmente derrotamos a Sigma, en la versión americana, suelta su frase de villano típico de que cada derrota lo hace más fuerte y que eso llevará al héroe a su ruina. Pero al terminar, se cuestiona a sí mismo el por qué cero no se ayudó, si él es la última creación del doctor. En la versión original queda mucho más explícito, y da sentido a lo que el calvo le dijo a cero antes. Pero, cero, ¿por qué? Él es el último de los Wiley Numbers. Para aquellos que no lo recuerden, esta es la forma en que la saga clásica clasificaba las creaciones del doctor Wiley. Por eso, Sigma se ve confundido por la alianza del dúo dinámico, ya que los Wiley Numbers tenían el único propósito de enfrentarse y vencer a las creaciones de Light. Otra cosa que me gustaría recordarles es que, aunque actualmente la conexión de cero y Wiley está más que clara, para cuando salió Mega Man X2 era todo un misterio, y se iban dejando esta clase de pistas que lamentablemente el público americano nunca vio. Con respecto al manual del juego, la versión americana está incluso peor que la del primer título, ya que al menos en el manual anterior se habían inventado lo del diario de Cain, esta vez no pusieron absolutamente nada relacionado a la historia. Bueno sí, repitieron lo mismo que ya se dice en la introducción del juego pero en una especie de recorte de diario. Y no lo había mencionado hasta ahora, pero los manuales japoneses incluyen detalles sobre las piezas de las armaduras, así como pistas para encontrarlas. Espero que con todo lo expuesto se entienda por qué dije que me parecía que este juego fue el más afectado por los cambios. Aunque no por eso los siguientes estarán menos alterados. Mega Man Xtreme nos trae algunas diferencias interesantes, comenzando con su nombre en Japón, Rockman X Cyber Mission. ¿No estás familiarizado con la historia del título? Permíteme darte un breve resumen. Poco después de los eventos del juego anterior, la computadora madre, ubicada en el corazón de la base de los Maverick Hunters, ha sido hackeada por una fuente desconocida. Esta computadora, que almacena datos sobre todas las batallas pasadas, ha visto su información sobrescrita y reemplazada por datos falsos, desatando el caos a nivel mundial y resucitando a antiguos Mavericks que habían sido derrotados. Ahora, X deberá adentrarse en el ciberespacio para enfrentar a estos datos resucitados. Solo que en esta misión, contará con la ayuda de Midi, un prodigio informático que, desde la base, le brindará asistencia para encontrar la fuente del hackeo y detenerla. Eventualmente, X descubre que el responsable detrás de todo es Tecno, el hermano gemelo de Midi, quien ha sido influenciado por Sigma y dos nuevos Mavericks, Sein, y Gimel. X se enfrenta a ellos y destruye la terminal que conecta a Tecno con la computadora madre. Sin embargo, este acto provoca su muerte y, debido a que compartía la misma CPU que Midi, este último también fallece. X, lamentando profundamente la pérdida de su amigo, desafía a Sigma en el mundo digital y lo derrota en su nombre. Empezando de una vez con los cambios, ya desde la cinemática introductoria notamos una discrepancia significativa entre las versiones americana y japonesa. En la versión americana, se afirma que, aunque la gente dudaba de que X pudiera ser replicado con la ciencia moderna, el Dr. Cain logró analizarlo y crear a los Replots. Sin embargo, en la versión japonesa se aclara que la ciencia actual no fue capaz de analizar a X, pero Cain lo usó como referencia para crear a los Replots. Esta diferencia es crucial, ya que muchos creen erróneamente que el término Reploid, derivado de réplica y androide, implica que son copias de X. Esto es incorrecto. Aunque X fue una inspiración, no se pudo analizar completamente para hacer clones. Cain, en cambio, logró crear a los Replots mediante ingeniería inversa, utilizando las notas del Dr. Light y mucho ensayo y error. Un Reploid es, en efecto, una réplica, pero no de X, sino de un humano. Por eso tanto X como Zero encajan en esta categoría. Otro cambio menor en los diálogos ocurre cuando Miggy logra sacar a X de su trance al inicio del juego. En la versión japonesa, Zero le explica la situación a X, quien responde que no perdonará a quienes perturben la paz del mundo. En la versión americana, el diálogo se hace más personal, con X declarando que no permitirá que nadie altere la paz que tanto esfuerzo les ha costado mantener. En la cápsula del escenario de Storm Eagle, parece que el Dr. Light americano está más deseoso de ver pelea. Al darte la mejora del casco, te dice que los destruyas a todos. El Light japonés es más simbólico y simplemente te pide que aplaste sus ambiciones. Al presentar al trío de antagonistas de esta entrega, Techno, Gimel y Sein, hay algunas diferencias en la forma de expresarse de cada uno. Gimel en la versión japonesa suelta una leve risa ante la idea de que X pueda hacerles un problema si llega al núcleo. Sein en la versión americana dice que destrozará a X, mientras que en la original solo dice que lo detendrá, y Gimel en inglés le dice que no les falle, siendo más grosero en japonés, donde le dice que no lo arruine. De hecho, cuando peleas con Sein la primera vez, en la versión original dice que pondrá a prueba el verdadero poder de X, complementándose con la idea de solo detenerlo. Es decir, la idea pudo haber sido solo ganar tiempo. En cambio, en la americana aplican la típica de menospreciar a X diciendo que no tiene oportunidad contra él, y al ganarle le resta peso aludiendo a que solo tuvo suerte. En el momento en que se revela el plot twist de la relación entre Midi y Techno, hay una alteración que, aunque sutil, cambia mucho el sentido de la frase. Techno al decir que estaba siendo controlado por Sigma todo ese tiempo da a entender que era consciente de lo que hacía, aunque no pudiera detenerse. Pero en la versión original no es una afirmación, sino una pregunta. Lo que hace toda la situación mucho más triste, pues significa que él estuvo en completo trance mientras Sigma lo usaba como a un títere, y recuperó la consciencia solo momentos antes de morir, lo que a su vez, causó la muerte de su hermano. Sálganse del vídeo, quiero estar solo. Luego de vencer a Sigma, X se lamenta con cero por la muerte de Midi y dice que un mundo donde mande el fuerte y el débil sea sacrificado no es verdadera paz. Originalmente, el mensaje no difiere tanto, pero la forma en que está expresado puede cambiar un poco el significado. Pues dice que un mundo controlado por el fuerte no es verdadera paz y que alguien, no especifica si fuerte o débil, sea sacrificado por ello está completamente mal. En ambos casos menciona que peleará para que eso no ocurra, pero en la versión original pareciera estar criticando su realidad y en la americana queda más como una posibilidad que quiere evitar. Durante la segunda ronda en el modo difícil, en la cápsula de Light en el escenario de Armored Armadillo, el doctor explica que son cuatro movimientos especiales que puedes desbloquear para llamar a cero, pero en la traducción obviaron este dato, quien sabe por qué. Cuando Gimmel vuelve a aparecer en inglés, dice que cómo es que X pudo vencerlo la última vez, cosa que no tiene sentido pues a este momento nunca peleas con él, de hecho, escapa de ti. En realidad, lo que dice es que X les dio una paliza, refiriéndose al grupo, y que le devolverá el favor. También dice que hará un desastre con los datos de la computadora madre porque X se lo merece, y que es un estúpido. Cuando finalmente te enfrentas a él, sus comentarios en la traducción son más o menos los típicos que te dicen tus oponentes, que te detendrá aquí y acabará contigo de una buena vez. Lo mismo pasa cuando lo vences, pues te dice que no pienses que lo derrotaste solo por ganar este round. En japonés, no es que dé a entender otro mensaje, pero tiene más personalidad. Sigue llamando a X un estúpido, que ahora él se interpondrá personalmente en su camino. Y cuando lo derrotas, hace berrinche con que obviamente solo fue suerte y que no esperes derrotarlo con eso. No sé ustedes, pero pareciera que de alguna forma mezclaron los diálogos de Saint con los de este tipo. Y para confirmar su forma de ser altanera y no muy lista, cuando tienes la revancha con él en japonés, te dice textualmente que detendrá tu justicia o lo que sea, comentario totalmente eliminado en la traducción. En la pelea final con Sigma, X dice en inglés que lo derrotará sin importar el costo. En japonés, dice que no hay manera en que él vaya a perder. De paso, es curioso como en esta ocasión Sigma reconoce no entender por qué siempre el junter azul le gana, en lugar de decir lo de siempre de que volverá mientras se ríe. Pero eso nos quiso hacer pensar porque a modo de escena poscréditos, vuelve a aparecer para volver a reírse como maníaco diciendo que es inútil porque él nunca morirá. Estas últimas palabras que nos da tienen sus diferencias entre las versiones. Pues en la americana dice que volverá siempre que aún existan los Mavericks y haya maldad en la mente de los humanos y que perseguirá al duro hasta el fin del mundo. En la japonesa no menciona a los Mavericks, sino a los Maverick Hunters, así como tampoco habla de los humanos. Menciona el corazón de la gente, pudiendo referirse tanto a estos como a los Replots. Y termina su frase diciendo que irá tras Exicero hasta por el infierno. Quizás cambiaron la última parte para evitarle pesadillas a los niños más pequeños. Aunque viendo toda la odisea que te tienes que pegar para conseguir este diálogo, no sé si los más chicos hubieran podido descubrirlo siquiera. De lo que hemos visto hasta ahora, Mega Man X3, mi juego favorito de la saga, se destaca como la mejor traducción hasta el momento, manteniéndose bastante fiel al original. Las diferencias, aunque presentes, son mínimas y podrían pasarse por alto. Aún así, vale la pena mencionarlas. En el manual norteamericano de la versión para SNES, a las Raid Armor les agregaron la palabra robot al inicio del nombre, y se inventaron que las cuatro que hay en el juego son creaciones del Dr. Light. Pasando al juego en sí, Topler Town, en su versión japonesa fue fundada por el mismo Dr. Topler, en lugar de ser establecida por un grupo de seguidores, como se indica en la versión americana. Además, cuando Mac captura a X, no menciona que lo convertirá en parte del ejército de Topler. Simplemente dice que no es nada personal. En el encuentro entre X y Bile, la versión americana muestra al protagonista sorprendido, afirmando que han pasado años desde que él y Zero lo derrotaron. Sin embargo, en la versión japonesa, X simplemente se sorprende y pregunta a Bile si es el verdadero. Cabe destacar que para este punto de la saga X, aún no han pasado ni dos años desde los eventos del primer juego, por lo que eso de que pasaron años es un notable error de la versión occidental. Mientras que en la versión inglesa Bile menciona que perseguirá a X hasta el día de su muerte, en japonés queda claro que revivirá tantas veces como sea necesario para destruirlo, lo cual ofrece una mejor justificación para su regreso en Mega Man X 8, evitando que parezca un simple fanservice. En la versión estadounidense del juego, cuando Bile es derrotado, comenta que X es una máquina antigua. Aunque esto es cierto, él no debería tener manera de saberlo, por lo que su comentario no tiene mucho sentido en ese contexto. También se censuran referencias a los crímenes de la Doppler Army, que en la versión japonesa se evidencian por la amenaza de Beat, quien afirma haber enterrado a muchos Recoids inocentes, y el arrepentimiento de Doppler por sus actos imperdonables antes de sacrificarse. En la traducción también se omitió el nombre del chip que otorga a la Golden Armor, conocido como Hyper Chip. Finalmente, el aspecto más polémico de esta entrega es su final. En la traducción, se afirma que el destino de X es destruir a cero para salvar a la humanidad, una interpretación que carece de sentido. Originalmente, solo se menciona que están destinados a enfrentarse entre ellos, como se ve finalmente en Mega Man X5. Esos serían todos los cambios principales, pero quiero destacar que lo que más resalta en el juego es cómo se modifica el tono y la actitud de la mayoría de los personajes. Para ilustrarlo, compararé una escena de ambas versiones. En la versión japonesa, la interacción de Doppler con Baila es tensa pero sin irse a los extremos. El científico reconoce que lo ha revivido y mejorado, por lo que le pide que por favor le obedezca, a lo que el Reploy deja claro que, aunque agradece las mejoras, actuará bajo sus propios términos. Por otro lado, en la versión americana, Doppler adopta un tono más autoritario y amenazante. Pues cuando Bail cuestiona ligeramente sus órdenes, el científico le responde con Cuidado con lo que dices o te vuelvo a poner en el sitio en el que te encontré. Incluso con tus mejoras, aún no eres rival para mí. Dejando en claro que Doppler no tolera la insolencia y está dispuesto a destruir a sus propios secuaces si es necesario. No estoy diciendo que estos cambios sean negativos, pero sin duda estas diferencias afectan como percibimos a los personajes. Fuera de estos detalles, el guión americano del juego es casi idéntico a su versión japonesa, pero quería destacar que esas matices cambian ligeramente la interpretación de los personajes. Ahora es el turno del Mega Man Extreme 2. Al igual que el primero, su nombre original no tiene ningún parecido. Este es Rockman X 2 Soul Eraser. Aún así, le doy puntos al título americano por darle continuidad al nombre de las entregas de Game Boy, pues el que se usa en Japón para esta entrega puede ser confuso y parecer que no tiene ninguna relación con el título anterior. Al igual que hice con el primer Xtreme, voy a resumirles la trama del juego para el que no la conozca. En todo el mundo, el programa que simula el alma de los Reploids fueron borrados repentinamente en un fenómeno al que denominaron Iraisur, dejando sus cuerpos vacíos. Exit Zero son enviados a investigar la isla Laguz, que es el lugar donde desaparecieron todas las señales de vida de los Reploids. Al llegar, no solo descubren que la isla está llena de Mavericks y Mecaniloids hostiles, sino que también son desafiados por un Reploid llamado Gareth, quien se presenta como uno de los causantes del incidente y los obliga a luchar contra ocho Guardianes para que puedan volverse a encontrar. Durante su misión, apoyados por la novata Iris, Exit Zero descubren que los Guardianes son Mavericks resucitados de los ejércitos de Sigma y Doppler. La creadora de Gareth, Berkana, una Reploid con apariencia de bruja, es quien está detrás del incidente Iraisur, y ha estado usando las almas robadas para potenciarse. Tras derrotar a los Guardianes, los Hunters se enfrentan a Gareth y Berkana, acabando con ellos y devolviendo las almas a los Reploids. Al final, se revela que Sigma, estaba detrás de los eventos, pero es derrotado nuevamente por Exit Zero. Comenzando con los cambios, notamos que en la introducción de la versión americana se omite la mención del alma de los Reploids, así como la afirmación de que un Reploid sin alma se convierte en un trozo de metal frío e inútil, considerado solo como chatarra. En su lugar, suavizan la idea, refiriéndose a ellos como simples cáscaras vacías. Aquí, Iris hace lo que en teoría es su primera aparición, más no su introducción, porque la hacen ver como si siempre hubiera estado presente. Ella hace el trabajo de navegadora tanto para Zero como para Ex, y cuando estos llegan a la isla Laguz, les pregunta cómo se ve la situación. La respuesta de Ex, a simple vista, es casi la misma, pero tiene sus diferencias. En la versión americana es más directo. Menciona que encontró algunos Reploids fuera de servicio y que el resto se han vuelto Mavericks. En la versión japonesa, Ex es más cauteloso, diciendo que ha confirmado el número de Reploids inactivos, pero que también siente lecturas de actividad Maverick aunque no está del todo seguro. En la primera lo expresa como si lo hubiera visto y está seguro de ello, en la segunda está usando un radar y solo hace conjeturas. Al enterarse de que los Mavericks que ya habían derrotado han vuelto, el Zero americano está bastante sorprendido y se pregunta si habrán revivido por su cuenta cual Jesucristo, o si alguien está detrás de esto. En cambio, el Zero japonés no se sorprende en absoluto. Menciona que han regresado desde el infierno, como si fuera algo normal, y se enfoca en quién podría haberlo hecho. Al encontrarse con Garetti que este les mencione que es uno de los responsables en robar las almas de los Reploides, Zero en la versión americana duda de sus palabras y pregunta qué es lo que realmente hace. Sin embargo, en la versión japonesa, Zero es mucho más directo, diciendo que no cree una palabra y cuestionando cuál es su verdadero objetivo, dado que Reploids normales están desapareciendo y los Mavericks están reviviendo. También, cuando Garetti menciona a los ocho guardianes de la isla, en la versión americana se suaviza el lenguaje, diciendo que el due dinámico debe retirarlos antes de enfrentarse a él. En la versión original japonesa, Garetti usa la palabra derrotar directamente. X, en inglés, dice que la idea de encargarse de los guardianes es un juego sin sentido, mientras que en japonés lo lleva más lejos, afirmando que pelear es un despropósito y pide a Garetti que deje de resistirse al arresto. Otro cambio significativo es la eliminación en la versión americana de todas las frases de apoyo que el Dr. Light le da a X en las cápsulas, dejando sólo las explicaciones técnicas sobre las partes que proporciona. En el caso de Zero, Light menciona en cada cápsula que no ha podido analizarlo completamente, por lo que las mejoras que puede ofrecer son limitadas. Además, le dice las siguientes cosas que fueron totalmente omitidas en la versión americana. Cuida de X por mí. Eres el único con el que puedo contar. Quiero que evites pelear contra X a toda costa. Me gustaría que lucharas para siempre junto a X. El futuro está en manos de X y de ti. Cuento contigo. En la presentación de Berkana, cuando Garett le dice que no necesitan más almas, en la versión japonesa también menciona que si se lo permite, podría atacar a los Hunters de inmediato y hacerlos caer. Esto da sentido a la advertencia de la bruja sobre lo arriesgado que sería enfrentarse a Zero y X al mismo tiempo, comentario que en la versión americana parece surgir de la nada al omitir esta parte. Cuando Garett reta a los Hunters a ir al laboratorio de la isla, Iris les advierte del peligro pero les entrega un dispositivo que diseñó para ayudarlos. En la versión japonesa, agrega que no intentará detenerlos porque sabe que sería inútil. Luego, cuando se encuentran con Berkana, X, en la versión americana, le dice que guarde silencio. En japonés, X es más confrontativo, pidiéndole que deje de decir tonterías y que no la perdonará por haber tomado las vidas de los Redoids sin motivo alguno. La respuesta de Berkana es similar en ambas versiones, pero en japonés agrega que sus víctimas ahora le son más útiles que cuando estaban vivas, lo que sorprende a X, quien le reclama por lo que considera una afirmación inhumana. Cuando X está a punto de luchar con Berkana, en inglés le pide que libere las almas de los Redoids, mientras que en japonés dice que él mismo liberará las almas buenas y destruirá las de los Mavericks. Berkana responde que hablar así solo la motivará a resistirse más, un intento de coqueteo que fue eliminado en la traducción americana, dejando en su lugar solo una admiración por el discurso de X. El diálogo entre Gareth y Zero es ligeramente diferente. Mientras que en la versión americana, Gareth simplemente expresa estar impresionado y Zero corta la conversación diciendo que ya es suficiente de palabras, la versión japonesa añade más matices al intercambio. Pues Gareth menciona que, aunque está impresionado, es exactamente lo que esperaba, porque de no ser así, la pelea sería aburrida. Zero concluye diciendo que está harto de escucharlo hablar. Finalmente, cuando se encuentran con Sigma, este les dice que no van a sobrevivir. En la versión japonesa, Zero le responde que no lo haga reír, ya que será él quien le borre el alma, a lo que Sigma responde que eso está bien, porque no tendría razón para vivir si no fuera así. Este intercambio fue eliminado en la versión americana, dejando solo la amenaza inicial de Sigma. Por último, en la versión japonesa, cuando Zero menciona que el coronel le reclamará por cómo resultó la primera misión de su hermana, incluye una imitación de lo que probablemente le dirá. Su hermano de la Repliforce, colonel, definitivamente se enojará conmigo. Dirá algo como, ¿qué rayos le hiciste a mi hermana? La sola existencia de este vídeo es un milagro. Después de 4 años de haberlo prometido, terminé perdiendo el guión que ya estaba prácticamente terminado, y eso hizo que me desanimara y dejara completamente abandonado el proyecto. Hace como 2 años que tengo una versión reescrita y mejorada de ese guión perdido, pues mi amada novia decidió ayudarme a rehacerlo, pero no encontraba tiempo para retomar el proyecto y ponerme a editar. Hace unos meses me puse firme y decidí continuar con el vídeo, y con un poco de ayuda de mis siempre desconfiables secuaces malvados, el sonido dicho al revés, y rojo velocidad colas, finalmente pude terminar el vídeo prometido. No esperen que saque la segunda parte pronto, a menos de que milagrosamente este vídeo explote y llegue a 100.000 visitas en un mes o algo así. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, y si llegaron hasta acá, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver todo el vídeo, de verdad lo agradezco. Por mi parte, sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!